Ante los últimos hechos acaecidos en Salto y que en el día de hoy vamos a recibir también al general, creo que es el cargo de la Regional Norte, al general Golini, que vendrá con algún nuevo mandato de la superioridad, uno de los generales que se ha salvado de la nueva purga que ha empleado la Policía de la Provincia de Buenos Aires con su Secretario de Seguridad, que es Ritondo. Lo quería dejar a nuestro Secretario de Seguridad, al excomisario Cejas, le aclaro que estaba invitado también que el excomisario González, que no ha podido llegar, tenía otros quehaceres que no ha podido llegar a esta conferencia de prensa. Pero bueno, lo dejo en manos de Ricardo Cejas para que pueda explicar un poco y después que pueda explicar un poco y después ustedes preguntan lo que les plazca cuál es nuestra situación actual con respecto a la seguridad y lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho. ¿Se quita? Bien, gracias. Desde el día de diciembre que asumimos, venimos trabajando bajo las directivas que me manda la municipalidad y de lo que viene del Ministerio de Seguridad en forma conjunta. Se está trabajando con el área de monitoreo y tránsito. Se han dispuesto diferentes operativos con el fin de llevar a cabo una seguridad en lo que es la parte de nocturnidad, con mayor énfasis, que es lo que más preocupa a la ciudadanía de Salto. Se ha llevado a cabo una cantidad de procedimientos, pero todavía no han llegado, aún no lo han notado, porque esto va a llevar tiempo, es muy poco, hace 35 días que estamos trabajando, pero el fin es ponerle todo lo que se tiene para llevar a una buena gestión. Contamos últimamente con la raíz del operativo Sol, que todos los años se lleva a cabo en la costa, hemos sufrido la baja de 24 funcionarios en la parte de lo que es comisería. Y de esos 24 hay gente que también han sacado para la costa de lo que es las dependencias descentralizadas, de lo que componen todas las fuerzas de seguridad de Salto. A eso hay que sumarle a los que están con carpeta, o sea que tenemos una baja de como de 40 hombres en total, de lo que falta hoy en día de la dotación de lo que es la comisaría de Salto. No obstante eso, se trata de dar cumplimiento a las directivas y con los pedidos que demanda la ciudadanía. Por el momento todo va marchando, todo está en forma coordinada, lo que es tránsito, monitoreo y comisaría. Hemos logrado que se trabaje en forma conjunta, apoyándose unos a los otros. y en lo que va de esta gestión que le dije de 35 días, se han procedido, si me dejan leer, te puedo llegar a decir, en lo que es la parte de monitoreo, se han recibido 123 denuncias o pedidos de auxilio al 108. 47 pedidos fueron derivados al Departamento de Control Urbano, 63 estación comunal policial, en lo cual entra lo que es todo delito de robos, hurto, peleas callejeras, personas que tienen actitud sospechosa. 12 pedidos fueron derivados al Hospital Municipal, denuncias por lesiones de tránsito, y uno al cuartel de bomberos. Lo que respecta al control de urbano, tiene una relevante importancia con lo que es la parte de seguridad, porque muchos de los hechos se llegan a esclarecer o llegar a la detención, a la prevención de una persona, o secuestro de un vehículo, porque el seguimiento que hacen, por decirlo así, sería la vista del policía que anda en el móvil, porque el monitoreo va llevando, y por la comunicación que tienen interna, le van diciendo por dónde, o qué calle va tomando, hacia dónde va dirigiéndose esa persona o ese vehículo, hasta que se logre el cierre o interceptarlo, en esos durativos que se llaman tipo CRC rojo. Se han logrado llevar a cabo, casualmente anoche se procedió a la detención de una pareja de jóvenes que andaban haciendo delitos, que terminaban de tener apresados, que en todo momento estaban declarando en Mercedes por una tentativa de robo agravada por arma. En lo que respecta a tránsito, se han llevado a cabo 109 actas de control, lo que se dividen, hay 60 retenciones entre motos y vehículos. Entre esos motos, están las motos que tanto les preocupaba a la ciudadanía, que hay de los ruidos de escape libre, tres de esos que le llaman de corte, que es como una explosión, que hacen que fuera una detonación, como un arma de fuego, o un cohete a la hora de la madrugada. Y los vehículos que tienen esa música, que parece una confitería ambulante, que van, están dentro de esos 60 secuestros. ¡Gracias!